Con más de 100 años de historia, Empresas Melón se ha destacado por su compromiso con las comunidades donde está inserta. Creemos que la mejor manera de relacionarnos con las comunidades donde estamos insertos es a través de la asociatividad, es decir, trabajo en equipo que considera diversas y valiosas miradas en el desarrollo de programas para y con la comunidad, lo cual nos permite un desarrollo integral. Nuestros programas destacan por estar en línea con los valores corporativos de Empresas Melón, integridad, excelencia, compromiso y seguridad. Construyendo Comunidad, programa que incluye visitas guiadas a nuestras plantas y charlas técnicas a liceos técnicos y escuelas municipales. Taller de Morales, aquel que busca acercar el arte y fomentar el trabajo en equipo en estudiantes de escuelas y liceos técnicos. Se realizaron cinco talleres en Puchuncabí, La Calera, Puerto Montt y Calbuco. Formación Musical Melón, con más de 10 años de funcionamiento, este programa ha llegado al corazón de los estudiantes caleranos. Más Barrio Melón tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas y sus familias por medio de la entrega de hormigón para proyectos de desarrollo de espacios públicos. Es una oportunidad de transformar una acción filantrópica en una variable de gestión del negocio del hormigón. Ya son más de 2.000 las personas beneficiadas en varias comunas de la región de Valparaíso y Metropolitana. Programa de Inclusión y Diversidad Empresas Melón, con el apoyo de la Red Acción Empresas, Fundación Proyecto B, Fundación Tacal y el servicio de Fundación Co-Oscende. Fundación Incluir busca sensibilizar a los colaboradores de la compañía en temas relacionados a diversidad e inclusión. Con más de una década interrumpida de historia, nuestros programas comunitarios de responsabilidad social con la comunidad vienen a reforzar el compromiso que tenemos con y para las comunidades que son parte de nuestra compañía y con los que trabajamos mano a mano para contribuir a una mejor calidad de vida para las personas. Empresas Melón, comprometidos con el crecimiento de Chile.